¡Hey! ¿Qué pasa madreros y madreras? Hoy vamos a hacer nuestro propio aceite para curar tablas. Este aceite va a ser 200 ml de vaselina y 50 gramos de cera natural de abeja. Así que vamos a hacer eso. Bueno, ya estamos en el sector preparado de cera. Vamos a hacer una cera de abeja. Los materiales que tenemos que usar es una ollita y un jarrito. Esto vamos a hacer baño maría, agua en la olla y el líquido o la vaselina en el jarrito y la cera. Lo que vamos a hacer es emulsionar las dos materias para que se cree una sola. Bueno, una vez puestos ya los ingredientes en el recipiente, lo que va a quedar es batir, ¿sí? Y esperar a que se derrita toda la cera y poder unificar toda la materia. Esto va a llevar mucho tiempo, así que voy a cortar el vídeo. Y vamos a ver ya en el momento en que se esté uniendo la mezcla. Bueno, miren cómo se va amarillentando la vaselina. Eso quiere decir que la cera se está derritiendo y se está mezclando las dos partes. Vamos a mezclar y mezclar hasta que se derrita todo. Y tengan en cuenta de que si queda muy líquida le pueden agregar un poco más de cera. Si, yo esto es a ojo y la viscosidad que quieran que tenga. Eso ya es la elección de ustedes. Entonces pueden hacer que sea como una crema o que esté medio líquido o que sea más dura. Si, eso depende de la cantidad o la proporción que le pongan a ustedes de cera y de vaselina. Así que, bueno, continuamos. Miren cómo va tomando color. Cómo se va derritiendo la cera. Así que más adelante les voy a seguir mostrando. Bueno, miren. Acá con el cuchillo yo estaba batiendo. Miren cómo se solidificó la cera. Sí. Y la vaselina. Y quedó como una crema. ¿Ven? Quedó como una crema. Ahora, ya se derritió acá la vaselina. Entonces lo que vamos a hacer es retirar de ahí el recipiente. ¿Ven ahí? ¿Sabe por eso? ¿Ven a saber eso? Podría ser más, pero no tengo más vaselina. ¿Ven? Voy a poner agua fría. ¿Por qué? Ahora les digo por qué. Primero poner agua. Debe estar caliente. Así que... Voy a agarrarlo así. Lo voy a poner otra vez ahí. Uy, que no se caiga. Desenfríe un poquito. Porque ahora la vas a pasar al frasco. Así. Ahí ya la estoy agarrando con la mano. Ya no quema. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo al frasco ese. Rápidamente que se... Empiece a pegar en el jarrito. Lo pasamos todo. Miren. Medio jarro. Medio frasquito. De cera. Miren como se secó ahí. Eso ahora la voy a sacar. La voy a usar. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que vamos a hacer es poner el frasquito acá. En el agua fría. Y vamos a mezclar. ¿Por qué mezclamos? Primero que tenemos que hacer que se enfríe, ¿no? Y nos va a quedar igual que acá. Como una crema. ¿Sí? Cuando se va a ir enfriando la mezcla. Lo que va a hacer es solidificarse. Pero si nosotros no lo mezclamos. Se va a separar el aceite de la cera. Entonces me va a quedar la cera arriba. La cera abajo. Y el líquido me va a quedar arriba. Y van a estar separados. Entonces para que estén bonificados. Hay que mezclar mientras se enfría. Así que vamos a darle a esto. Y seguimos con el video. ¿Ven ahí como se va poniendo más blanco abajo? Eso quiere decir que se está enfriando y se está solidificando la cera junto con el aceite. Ahí está un poquito más frío. Se va secando un poco más. Pero en el centro todavía sigue líquido. Así quedamos un poco más. Bueno, vean como se está blanqueando. Eso quiere decir que se está unificando todo. Está saliendo todo perfecto. Se falta poquito. Estas las gotas son un poco más blancas. Recién parecía aceite de cocina. Y así es como tiene que quedar nuestra cera de abeja para poder poner en nuestras tablas de picar o de comer. ¿Sí? Con esto las curamos. Las dejamos con los poros tapados. No hay que ponerle aceite de lina ni nada de eso porque eso no es comestible. Tiene que ser un aceite especial para curar las tablas. O le ponen esta cera. Así que la cera va a ser natural. Y la vaselina también es un aceite natural. Es comestible todo. O sea, no va a ser mal al ingerir. Entonces esto sí le podemos poner a las tablas. Entonces a las tablas de picar no le van a poner cera, no sé, cera de piso o blen o barniz o algún líquido que no sea comestible porque les va a hacer mal. Te va a tapar, te va a curar la madera pero te va a hacer mal. Entonces se preparen esto. Y listo. Tienen una súper tabla protegida para que al lavarla no le entre agua y se pudra y les dure más. Y ahora vamos a ver aplicándolo a la tabla. Bueno, una vez realizado ya la operación esta, así, miren cómo se va secando todavía. Ahí se ve. Me gusta todo más blanco. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en el recipiente a mí me quedó, así que le voy a pasar un fin. Me voy a pasar la misma cera que quedó ahí, para no desperdiciar, a la tabla. Entonces esto me va a permitir un mejor sellado en la madera para que el agua repele al caer en la madera. Y no se introduzca dentro de los poros y provocando que la madera se ponga fea más adelante. Y esto hay que hacerlo una vez al mes o un poco antes, dependiendo del uso que le den. Tienen por ahí las tablitas que son para comer, tardarán un mes y por ahí ya estas que las usan siempre para aplicar y todo eso. Las tienen que pasar cada una semana o dos o tres, dependiendo de lo que le usen. Porque al momento de lavarla y pasarle la esponja y todo eso se va a ir saliendo, así, la cera. Entonces agarran un poquito y le pasan de nuevo. Sí, una vez que esté seca la madera, le pasan de nuevo. Pero bueno, ahí le paso a toda la tabla. Dejemos que se seque y nos va a quedar bien sellada. También lo que recomiendan es pasarle aceite de cocina común. Pero por ahí no se termina de sellar bien todo lo que es los poros. Se pueden curar un poco con el aceite común. Y después le echan esta cera que es muy buena. Si, pueden hacer las dos cosas. Le dan tres, cuatro manos de aceite para que la madera la chupe bien. Si, se meta bien en todos los poros. Y después le pasa en este. Esto lo que va a hacer es como impermeabilizar, si, como la pluma de los patos. Le descae el agua y rebota, bueno, eso es lo que va a hacer esto. Entonces va a estar bien, bien cuidado. Y la madera no va a parecer vieja, agastada. Obviamente que con los cortes y todo eso se van a ir desgastando, ¿no? Y después, bueno, hay que volver nuevamente a restaurar la tabla y curarla. Y así, de a poco, queda de diez. Miren, de este lado yo no le pasé todavía. Y de este sí. No sé si se nota tanto ahí la diferencia en la cámara. Pero miren como tiene un poco más de brillo. Miren, ahí se nota. El brillo que tiene. Y de este lado, no tanto. No tiene brillo. Ahí está. Ahora le voy a pasar del otro lado. Y después vamos a hacer la prueba de fuego, así lo vamos a echar agua. Otra cosa, por ahí si su cera está muy sólida, así que les cuesta mojar el trapo o ponerle el producto al trapo, lo que pueden hacer es hacer un poquito de agua con baño maría y hacer que se derrita un poco. Entonces va a ser mucho más fácil poner la cera en las tablas. Ese es otro pequeño tip para poder poner bien la cera y no estar forcejeando con la cera si está muy sólida. Por ahí si está muy sólida, también lo que pueden hacer es agregarle un poco más de vaselina y mezclarla para que se une y quede un poco más líquida. Pero eso, bueno, lo van viendo ustedes y lo van aplicando. Van viendo qué cantidad usan, qué cantidad necesitan. Yo les digo una medida a ojo. Así que espero que eso funcione. Y ahora vamos a probar lo del agua para ver si me quedó bien sellada. Miren, acá les muestro una tabla que yo tengo, que nunca le pasé la cera. Entonces lo que hace, miren, es como se reseca. Sí, bueno, tiene muchos cortes, ¿no? Pero es como que se reseca la madera y entonces se desgasta un poco más rápido. Entonces la cera, además de cuidarla, lo que hace es nutrir la madera, ¿sí? Humectarla, así, haciendo que la madera no se reseque, porque vos la mojas y dejas que se seque y se empieza como a desgastar. ¿Vieron cómo? Es como cortar una rama y dejarla ahí afuera, que se moja, se seca, se moja, se seca y después se resquebraja sola. O sea, eso es lo que pasa acá. Por eso hay que pasarle la cera o aunque sea aceite de cocina. Mejor si le pasan la cera a esta, que va a permitir un mejor, primero acabado, una mejor humectación y una mejor, mejor sellado. Miren, este está medio líquido, yo lo voy a echar. Cuando es un poco más líquido, es un poco mejor. Y entonces ahí le echamos. Le pasamos, tranqui, por toda la madera. Obviamente hubiese quedado mejor pasarle antes de usarla, ¿no? Pero bueno, no importa porque después la podemos restaurar. Bueno, ahí estamos. Después, ahora dejamos que se seque. Después le pasamos otro trapito para sacar el exceso de cera que le haya quedado. Y ahora volvemos. Bueno, una vez que haya pasado media hora o una hora, lo que hacemos es con un trapo limpio, es sacar el excedente de la cera. Y bueno, en este caso de ambas tablas. Y ya quedaría nuestras tablas perfectas. Así con todas, las que tengan, van dando en círculos y van sacando todo. Así que termino con esto y hacemos la prueba del agua. Bueno, ahí ya le sacamos el excedente. Ahora vamos a hacer la prueba del agua. Camarógrafo. Miren como la acera rechaza el agua impermeabilizando la tabla. Y así sus tablas van a quedar super cuidadas. Bueno, como pudieron ver, esta cera funcionó muy bien. Así que termina la tabla, la deja perfecta. Y con ningún tipo de problemas. Miren como repele el agua. Entonces nosotros solamente le pasamos un trapo. Y listo. Y listo. Miren como quedó. Perfecto. Entonces, cada un mes, dependiendo de lo que use en la tabla, le van a pasar esta cera. Tal vez una vez por semana. Ya que al momento de estar refregando, lavándola con agua caliente y bla bla bla. La cera se va a empezar a salir. Pero, este juguito, les va a durar una banda. Así que, ya saben. Espero que les haya gustado el video. Les haya servido mucho esta información. Y bueno, no olviden de suscribirse, darle like. Comentar lo que les parece. Lo que les pareció. Si ustedes ya sabían de esto o no. Bueno, espero que lo pongan en práctica. Y nos vemos en otro video. Chau.